Muy buenas a todos los seguidores de la saga Imperium, en especial a los jugadores de Imperium 3, otra vez aquí, esta vez para compartir con vosotros una aventura para el Imperium 3, la 1.40 y el Imperium 3 HD. Una aventura que en realidad es originaria del Imperium 2 y la que ha arreglado para jugar en el Imperium 3. Se trata de las conquistas de Aníbal. En realidad es una de las tres aventuras del Imperium 2 que he arreglado para que puedan funcionar en el Imperium 3. Para ello he tenido que hacer un trabajo de arreglo de scripts y de unidades que en el Imperium 2 se comportaban de manera diferente o en el caso de los scripts daba error debido a que ciertas unidades se nombraban de una manera y renombraban de otra en el Imperium 3. Ha sido un trabajo de un tiempo en el que también he tenido que ir aprendiendo cómo funcionan los scripts y el editor. No es que sea ningún experto. Y de hecho he necesitado la ayuda de gente con más conocimiento que yo en los scripts. En concreto el grupo de Discord de Imperium Editores, en donde he podido hacer mis preguntas. Y gracias sobre todo al justiciero misterioso, que es un verdadero experto en la materia, alias de David Campos, me ha ayudado muchísimo en este tema, en arreglar los scripts. Por ejemplo, el poder quitar las habilidades de los héroes o que un script que en el 2 funcionaba de una manera, en el 3 no funcionaba correctamente, gracias a él lo he podido arreglar y muchísimas otras cosas más que ahora mismo no me vienen en la cabeza, pero que sin su inestimable ayuda nunca podía haber arreglado esta aventura. Quiero también, por supuesto, recomendaros este grupo, Imperium 3 Editores, para todos aquellos que tengáis interés en aprender la edición en el juego. Aquí es donde podéis conocer a un montón de gente y preguntar vuestras dudas sobre el editor. El justiciero misterioso también es miembro del Julius Caesar Mod Forum, que se refiere al foro, un foro que ya tiene sus años, como veis, desde el 2008. Es un foro no oficial, pero para mí es probablemente el mejor foro de la saga Imperium. En dicho foro puedes encontrar cualquier tipo de preguntas, y desde luego aquí en esta sección descargar mapas y aventuras. Puedes darle aquí. Y todos los mapas y aventuras que ha ido recopilando la gente o creando, los podéis descargar ahí. ¿De acuerdo? Un sitio muy, muy recomendable. En cuanto al juego, pues bueno, ya he compartido la aventura con la gente del grupo Imperium World, que la han jugado. Algunos ya se la han pasado, los jugadores más expertos. Otros, pues bueno, han tenido su dificultad. Entonces, lo que voy a hacer aquí es daros las claves de la aventura. ¿De acuerdo? En concreto el mapa 1, para ser sinceros, tiene un error en el script. Pero aquí no lo voy a cambiar. Voy a jugar el mapa 1 con ese error. Para, bueno, demostraros que se puede pasar igualmente. El error es bastante estúpido y me di cuenta a posteriori. A ver, un momentito. En el mapa 1. Aquí simplemente me equivoqué poniendo este while true. Metiendo, digamos, básicamente cada... Prácticamente cada minuto el foro íbero recibe 20.000 de oro. Por lo que tiene oro ilimitado. Entonces lo que haré es modificar simplemente eso en la versión ya definitiva. Pero como ya os digo, no voy a tocarlo. Y voy a jugar la aventura tal y como está ahora con ese error. Para demostraros que se puede pasar. Y también... Porque, bueno, tiene su riesgo, ¿no? Cuando un jugador adquiere un nivel, pues cuanto más difícil, mejor, ¿no? Sobre todo cuando tienes una guía que es un poquillo... Digamos, un poco lenta, ¿no? Se hace lenta en el Imperio. Pero bueno. Aquí tenéis... Como veis, voy a seleccionar el modo difícil. Y ahí tenéis la primera opción, las conquistas de Aníbal. Sin que nada, vamos a ello. Año 264 a.C. Cartago es la mayor potencia del mundo conocido. Su dominio abarca el norte de África, Córcega, Cerdeña y Sicilia. Y sus rutas comerciales se extienden por todo el Mediterráneo. Cartago es un gran imperio. Y Roma es solo una ciudad con ansias de grandeza. 23 años después, la primera guerra contra Roma ha borrado cualquier rastro de ese esplendor. La humillante capitulación que Amilcar barca, el líder del ejército cartaginés, se ve obligado a firmar, Comporta el pago de una desmesurada indemnización y la retirada inmediata de Sicilia. Poco después, Roma se apropia de Córcega y Cerdeña. Débil, endeudada y sin recursos, Cartago vuelve la mirada hacia Hispania. Una tierra rica y virgen. Una tierra por conquistar. Por fin hemos llegado. ¡Preparaos para la conquista de Hispania! Bueno, una cosa que quiero comentaros. No sé si os habéis dado cuenta. Bueno, primero están los vídeos. Totalmente compatibles. Y sin problema. Se meten en la carpeta Movies y ya está. Pero en los diálogos, como veis, el sonido de la aventura funciona. Y es curioso porque, digamos que la aventura está hecha originalmente en inglés por Haemingon. Entonces, para que las voces funcionen, tienen que tener el pack del Imperium 2 metido en el Imperium 3. Y de hecho, lo tiene metido por defecto. Entonces, yo me imagino que es debido a que el Imperium 3 está basado en el Imperium 2. Entonces, al crear el Imperium 3, digamos, esas voces siguieron estando allí. Aunque, digamos, las aventuras del Imperium 2 no se metieron en el Imperium 3. Entonces, la buena noticia es que, por lo menos los que tenéis la versión en castellano, tenéis las voces originales funcionando. Desconozco si en el pack italiano, por lo menos en la beta, no funciona, digamos, que no funcionan las voces en italiano. No tengo ni idea de si el que tiene el Imperium 3 original en italiano, si pusiera ahí la aventura, no sé si funcionaría. La verdad es que lo desconozco. Tampoco sé si a lo mejor copiando el pack en italiano del Imperium 2 al Imperium 3 podría arreglarlo. Y no sé hasta qué punto podría arreglarlo, la verdad. En el caso es que en la versión española sí que... Entonces, nada, pues a disfrutarla. Vamos a seguir. Señor, hemos descubierto a este hombre vigilando nuestros movimientos. Mucho me temo que ha sido enviado por los Iberos para espiarnos. Tenga piedad de mí, noble señor. Solo soy un campesino de Gades. La ciudad se encuentra al norte de aquí, pero en el camino acechan bandidos y guerreros. Yo podría conduciros por un lugar seguro. Cartago no hace tratos con la escoria. Conquistaremos la ciudad y eliminaremos a cuantos se interpongan en nuestro camino, empezando por ti. Le atrapamos cerca del puerto, al oeste, señor. Eso significa que todavía puede haber más. Debemos capturar ese puerto para estar en contacto con Cartago. Parece que la zona está más protegida de lo que creíamos. Seguramente necesitemos refuerzos. Una vez tomado el puerto, tendremos que conseguir oro para enviar a Cartago a cambio de mercenarios. Hay que actuar con cautela. No podemos permitir que el enemigo conozca nuestros planes. Vale. Aquí tenéis los objetivos. Vamos a leerlos aquí. Lo que he hecho también es bajar al mínimo la velocidad. ¿Por qué? Pues porque aquí el tiempo es oro. La guía empieza a funcionar. Y como sabéis, por ese pequeño error. De que consigue 20.000 cada 60 segundos. Va a estar muy de opada la guía. Entonces. Pero vamos a leer primero aquí lo que tenemos en los objetivos. Los refuerzos adicionales lleva oro al puerto cercano a Gades. Vamos a ver. Y envíalo al puerto cartaginés situado en África. Gracias a este oro, Cartago podrá enviar nuevos mercenarios cuando considere que te hacen falta más cosas. Ahí está. Ese es el puerto. De Gades. Y el puerto cartaginés, ahí en el norte de África, supuestamente. Captura el puerto. Para poder enviarlo al Cartago debes tomar el puerto que sea al oeste del punto de desembarco. Efectivamente. Ahí es. Conquista Gades. Conquista la ciudad divina de Gades. Es el primer paso para que Cartago conquiste toda España. Muy bien. Gades. Ahí está. Vale. Las Drugas debes sobrevivir y las Mikas debes sobrevivir. Hay que tener mucho cuidado. Ellos en el sobrevivir. Bueno. He bajado al mínimo la velocidad de momento. Y voy a... Asignar... ¡Dame un enemigo poderoso! ...las tropas. ¡Dame un enemigo poderoso! ¡Adelante, Tuarex! Ahí ya quedan mis grupos. Vale. El desierto es mi hogar. Y vamos a conquistar. ¿Vos pagas? Mis lanzas están a tu servicio. El desierto es mi hogar. Lo voy a mandar a la fila. El desierto es mi hogar. Puedo cabalgar durante días. Ligeros como el viento. ¡Adelante, Tuaregs! Directo al corazón. Seguid al estandarte. Te traeré la victoria. Lo haya armadura que respeta a mis fuerzas. ¡Ay, hombre! Creo que he perdido al elefante. Seguid al estandarte. No empezamos a nadar. A ver, se ve el estandarte. Creo que he perdido. El desierto es mi hogar. Vale, vale. Dale, dale. Dale. Puedo cabalgar durante días. El tiempo es oro. Antes de ir, que retroceder. ¡Dame un blanco! ¡Nada detiene mi blanco! Soy inaginable. Soy inaginable. Quiero otra muesca en la empuñadura. ¡Adelante, Tuarex! Vamos a ir explorando Por fin de comer Bueno Como podéis imaginaros Por fin de comer, tío, para enviar oro Señor, le atrapamos cuando se escondía junto al fortín ¿Por qué te escondías ahí, gusano? Por favor, no me mate Solamente soy un pobre comerciante Que estaba vendiendo comida en este fortín ¿Vendiendo comida? A partir de ahora trabajarás para nosotros Entra en el fortín Y si tienes aprecio por tu vida No intentes escapar Vale Entonces, recapitulando Refuerzos tradicionales Lleva oro al puerto Muy bien Para llevar oro al puerto Tengo que transformar comida en oro Entonces, eso lo puedo conseguir a través del fortín Pero también necesito comida para mi tropa Por lo que Puedo trabajar durante el día Llegamos Tiro lento Lleva oro al puerto ¿Ahora sí? Dime la tierra Dime la tierra Dime la tierra El desierto Es mi ¡Suscríbete al canal! ¡Puedo cabalgar durante días! ¡Suscríbete al canal! Sí, dice yo. Seguid al estandarte. Dame tierras que conquistar. A ver, al nivel. Cuidadito con el nivel. Directo al... Seguid al estandarte. Por la gloria de Cartago. No podrán escapar al poder de mi lanza. Seguid al estandarte. Como veis, lo que estoy haciendo es meter aldeanos en los portines. No muchos, porque si ponemos muchos, se va a generar poco oro, que es lo que nos interesa. ¡Acabaremos! ¡Acabaremos! Por la gloria, seguid al estandarte. Ojo, ojo, son muchos. Muchos, muchos. Sus escudos. Por lado. Directo al corazón. Vamos a pelear. Buscar siempre el dos contra uno. Rápido como el leopardo. El desierto es mío. Mierda. Vos pagáis, vos pagáis. Soy duro. ¡Adelante! Hasta la victoria. Te traeré la victoria. Rápido como el leopardo. Rápido como el leopardo. Rápido como el leopardo. Rápido como el leopardo. Que retroceder. Dame tierras que conquistar. A tu servicio. Puedo calargar durante dias. Puedo calargar durante dias. Puedo calar durante dias. Bien. Todo va bien la comida. Vamos arriba. Como veis está, hemos puesto a funcionar todos los tortines de comercio. Si. No es tan bien la comida. No es tan bien. No es tan bien. A tu servicio. Lo que ordenes. Te traeré la libertad. Bueno, de vez en cuando hay que guardar la partida. Por la gloria de Carthago. Seguid al estandarte. Seguid al estandarte. Te traeré la libertad. Ligeros como el viento. Tus escudos no les servirán de nada. Dame, 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 dame. Por la gloria. Dame, dame. Dame, dame, dame. Los hijos de Carthago. Está bonita buscando la fin. ¡Puedo caballar durante días! ¡Somos el fruto de Cartago! ¡Dame un blanco! ¡Los hijos de Cartago nunca se ríen! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Seguid al estandarte! ¡Listo! ¡Los dioses nos guían! ¡El desierto es mi hogar! ¡Te traeré la victoria! ¡Bien! ¡Adelante! ¡Bien! ¡Adelante! muy malo es muy vaca no Puedo cabalgar durante días Hasta la victoria, siempre Mis lanzas están a tu servicio Los hijos de Carthago nunca se rinden Te traeré la victoria Bien, como veis, la cosa marcha de momento Hay que pelear esta zona y esperar los refuerzos Los refuerzos vendrán cuando quiera su unidad Hasta la victoria, siempre Seguid al estandarte Seguid al estandarte No puedo cabalgar durante días Bien, estamos subiendo de nivel a los héroes Adelante, Juarez Ya tengo ya los primeros refuerzos Adelante, Juarez Uy, qué poquitos Qué poquitos refuerzos, ¿no? No esperaba yo tan poquito Vale Ya me cierras No sé si yo vale la pena El desierto es mi hogar Lo debo cabalgar La gloria de Cartago La tierra tiembla a nuestro paso Hasta la victoria Nos aplastaremos como hormigas La gloria de Cartago 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 Ligeros como el viento. Dioses nos guían. ¡Dame un enemigo poderoso! Este portín probablemente me interese para... ...habituallar las unidades. Puedo cabalgar durante días. Cómo hacerlas. Cómo hacerlas. Cómo hacerlas. Cómo hacerlas. Cómo hacerlas, puedes darme un poco más. Cómo hacerlas. Cómo hacerlas. ¡Adelante, Tuarex! ¡Por la gloria de Cartago! ¡Ligeros como el viento! Otra clave del mapa es dejar a la ciudad a Hadir sin... ...o a Hades sin profesión. Para ello hay que controlar todas las odéreas alrededor del pueblo. Básicamente para matar desde hambre. Puedo cabalgar durante días. Antes morir que retroceder. Lo que ordenes. Vamos a salvar un poquito la... ...lo que ya hemos hecho. ...a Hades sin profesor. ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ...a Hades sin profesor. Ya vamos a abrir la puerta. A ver, quieto. Seguimos explorando, ¿no? Seguimos explorando, ¿no? ...y en un solo carro. ¡Hasta la victoria! 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 por aquí. A ver qué pasa. Con el barco cerquita, por si hay que saber. Se tiene las nivel 24. Seguimos llevando oro. Opa, que lo mato al carro. Vale, vale. Vuelve a tocar. Vamos a subir. Vamos a subir. Vamos a subir. Realmente salga escalando Antes morir que retroceder ¡Acabaremos con ellos! Te traeré la victoria ¡Seguid al estandarte! ¡La Legión Sagrada! ¡Seguid al estandarte! ¡Seguid al estandarte! ¡Por la victoria de Cargatán! ¡Seguid al estandarte! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Seguid al estandarte! Te traeré la victoria ¡La Legión Sagrada! ¡Ted la heredad de Cargatán! ¡Sus escudos no les servirán de nada! Vale, nos volvemos, sesión cumplida. Vale, nos volvemos. 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 Vale. Vale, otra de las cosas, cuando llega a 10.000 el puerto de oro, ya... Bueno, no suma más, ¿vale? Entonces, mejor dejarlos aquí. ¡Adelante, elefantes! La tierra tiembla a nuestro paso. Sí, como orden. Vamos a volver a... ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! Sus escudos no les servirán de nada. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! Rápido como el leopat, rápido como el leopat. Los hijos de Cartago nunca se rinden. Somos el orgullo de Cartago. ¡Lo que ordenes! La tierra tiembla nuestra. ¡Adelante, Juárez! ¡Adelante, Juárez! ¡Dame tierras que conquistar! ¡Dale, dale, Darn, Darte! El desierto es mi hogar. Por la gloria de Cartago. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Aquí la victoria siempre! ¡Suscríbete al canal! El hambre del elefante Más asunto Puedo cabalgar durante días ¡Huirán aterrorizados! Sus escudos no les servirán de más ¡Adelante Tuaregs! La tierra tiembla a nuestro paso ¡Seguid a esta tarde! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Te traeré la victoria! ¡Dame tierras que conquistar! ¡Vale! Ya tenemos otra vez las puertas funcionando Es importante recibir las puertas Rápido como el leopardo Lo que ordenes Ligeros como el viento Rápido como el leopardo ¡La legión sagrada! ¡Vale! Vos pagáis Vos mandáis Por la gloria de Carthago ¡Adelante Tuaregs! ¡Hasta la victoria! Ligeros como el viento Ligeros como el viento Ligeros como el viento Ligeros como el viento ¿Dónde hay un puerto? ¿Dónde hay un puerto? Ostras, eso no lo había visto yo. ¿Dónde hay un puerto? ¿Es un nuevo? Hay que ver. Curioso. Eso sí que no me lo esperaba. ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! Te traeré la victoria. ¡Siempre! Soy duro, comandante. ¡Siempre! 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 ¡Aquí! ¡Siempre! ¿Qué pasa? Tienes que cuidar también porque si pillas un hondero con mucho nivel te mata el barco y te pierdes desbajos. Tienes que cuidar también porque si pillas un hondero con mucho nivel te mata el barco. Tienes que cuidar también porque si pillas un hondero con mucho nivel te mata el barco. Tienes que cuidar también porque si pillas un hondero con mucho nivel te mata el barco. Tienes que cuidar también. Tienes que cuidar también porque si pillas un hondero con mucho nivel te mata el barco. Tienes que cuidar también porque si pillas un hondero con mucho nivel te mata el barco. Tienes que cuidar también. Tienes que cuidar también. Tienes que cuidar también porque si pillas un hondero con mucho nivel te mata el barco. Tienes que cuidar también porque si pillas un hondero con mucho nivel te mata el barco. ¡Victoria! ¡Gades es por fin nuestra! Uff. ¿Habéis visto? Bueno, lo complicado ya está hecho. Lo complicado ya está hecho. ¿Eh? Y como habéis visto, pues eso. Eh... Controlar mapa. Dejarlos en aldeas. Porque oro le va a sobrar al aire. Y pelear siempre con ventaja. Buscando siempre la ventaja. Recordar que hay muchos trucos porque la IA es tonta. O sea, atacar, meterse en el fortín, atacar, meterse en el fortín. Eso confunde mucho a la IA. Y luego, pues por ejemplo, meter a aldeanos en los fortines también ayuda. Eh... En fin. Hay varias maneras. ¿Vale? Bueno, ahora... Lo importante ahora es que como veis aquí no tenemos aldeanos. Entonces hay que pillar todos los aldeanos posibles. Recordad los aldeanos que había ahí un montonazo. Que había sacado de la aldea principal Ibera. Pues lo que voy a hacer es llevarlos lo antes posible al foro. Y, aprovechando que tengo oro man salva, pues acepto a las mejoras, arreglar puertas y demás. ¿Vale? Vamos allá. Vamos allá. Ahora que la ciudad es nuestra, debemos mantener la posición. He mandado mensajeros a Cartago para que envíen el grueso de nuestro ejército. Debemos resistir hasta que lleguen. O sea, que he imaginado lo que se nos vea encima. Ningún gas se vio muy potente. ¡No! 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 No! ¡Dame tierras que conquistan! ¡Dame tierras que conquistan! ¡Dame tierras! ¡Ahhh! 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 ¡Seguid al estandarte! ¡Sin piedad! ¡Sin piedad! ¡Fío en ti! ¡Soy la fuente de la sabiduría! ¡Robarán cabezas! ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sin seguridad! ¡A tu servicio! Bien Ahora la cosa está ahí abajo ¡No! ¡No! No! ¡No! 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 ft ¡Suscríbete! 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 ¡No te lo he hecho! ¡Cerraeré la victoria! ¡Nada de tierras que conquistar! ¡Por la gloria de Carnazco! ¡La hacha está afilada! ¡A tu servicio! ¡Soy la fuente de la seguridad! ¡Cartagineses! ¡Nuestros hermanos han tomado Gades y están sufriendo un duro asedio! ¡Apresurémonos! ¡Debemos asegurar Gades para iniciar la conquista de toda la península! ¡Por la gloria de Cartago! ¡Bien! ¡Gran cabezas! La diosa sonríe ¡Hasta la victoria como siempre! Que la diosa escartela los proteja. Lo que sé. Me confundis. ¿Será? No. Soy la fuente de la sabiduría. Te traeré la victoria. Buen trabajo. Ahora marchemos decididos en pos de la victoria definitiva. Muy pronto toda España será nuestra. Regocijaos, pues la edad dorada de Cartago está más cerca que nunca. La gloria nos espera. Bien, consiguió un mapa. Tras la toma de Gades, Amílcar Barca emprendió la conquista de la península ibérica. A golpe de espada se apoderó de las minas de plata de Andalucía y se abrió paso hacia Levante, donde fundó varios asentamientos. Cuando más grande era su leyenda, la muerte le sorprendió una fría noche de 228 a.C. Le sucedió a Sdrúbal, quien creó un nuevo imperio comercial que culminó con la fundación de Cartagonova. Para frenar su avance, Roma forzó la firma del Tratado de Levante, por el que Cartago se comprometía a no cruzar este río hacia el norte. A cambio, los romanos reconocían la soberanía cartaginesa al sur de sus aguas. Tras el asesinato de Sdrúbal, el ejército cartaginés recibió entre aclamaciones al líder que esperaba. Aníbal Atravesar las montañas ha sido más duro de lo que pensábamos, Aníbal. Solo nos quedan unos pocos hombres. Que Molot se apiade de nosotros si nos encontramos con el enemigo. No hay nada que temer, Marval. Todavía disponemos de oro suficiente para contratar a todo un ejército de mercenarios. No te quepa duda. Salmántica será nuestra, antes de que el enemigo pueda tan siquiera imaginarlo. Muy bien. El mapa 2. Guarda. Pues nada. Hasta aquí el mapa 1. ¿De acuerdo? Nada, espero que os haya gustado. Y os espero en el próximo vídeo. Pronto. 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 Gracias por ver el video